Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Hoy vamos a estar probando los nuevos productos que ha sacado LA Color Siéndoles honestas, yo creo que nunca como tal les he hecho un video completo Donde pruebo los productos de LA Color Pero estuve viendo muchos comentarios donde ustedes me decían Que por favor probara los productos de LA Color Porque han sacado cosas nuevas y a ustedes les gustaría ver mi opinión Y por supuesto, todo lo que ustedes me piden son órdenes Así que estuve haciendo el pedido literalmente la semana pasada Y a los dos días me estuvo llegando Entonces el día de hoy vamos a estar probando los productos nuevos que ha sacado LA Color Así que antes de comenzar, déjenme recordarles que se suscriban al canal un botoncito a Chabajita Que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y como siempre chicos, antes de comenzar les recuerdo de que tengo un canal de vlog Que por cierto estoy muy pero muy activa por allá Porque quiero ya ponerle más empeño a mi otro canal también Y que ustedes me puedan ver fuera de mis cuatro paredes Así que les dejo el link en cualquier partecita de la pantalla para que le den un click Y vayan y me apoyen también por mi canal de vlogs También les recuerdo de que tengo una tienda en línea Donde pueden pasar a comprar accesorios como los que cargo hoy Estos por cierto me han preguntado muchísimo que si los estoy, que si están en mi tienda Todavía no están disponibles pero muy pronto van a estar disponibles No este modelo porque este los estuve vendiendo ya hace tiempo Entonces todavía lo tengo pero sí unos modelos nuevos que están espectaculares También les dejo el link para que vayan y chequen las cositas que tenemos por allá Y muchísimas gracias a esas personitas que han comprado Y por el apoyo que me han dado por mi tienda Pero sin tanto bla 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 vamos a comenzar Aquí está la cajita Y como les digo me llegó literalmente en dos días Como pueden ver ahí dice envío de dos días Aquí está la caja Para las personas que no saben LA Color y LA Girl son la misma compañía Son compañías hermanas Solo que LA Color es muchísimo más barato que LA Girl Y ahorita LA Girl como que los precios le están subiendo un poquito Entonces si no sabían, sí, son compañías hermanas Los productos de LA Color no son los mejores Pero tampoco son extremadamente malos Entonces vamos a ver qué tal estos nuevos productos que han sacado Porque los productos anteriores que he probado por lo menos Los venden en la tienda del dólar Pero esos sí son extremadamente malos Eso no se los recomiendo para nada Ahorita que estoy comprando productos nuevos Que obviamente no valen un dólar Son un poquito más costosos Me imagino que la calidad debe ser mejor Pero eso lo vamos a estar averiguando Ahorita los precios, todos los links Se los dejo abajito en la cajita de información Sé que siempre se los digo y se me olvida colocarlo Pero prometo ponérselos Pero sí, aquí me llegó esto Y vamos a estar haciendo full face Utilizando los productos de LA Color Yo he probado una base anteriormente de LA Color En cualquier parte de la pantalla les dejo el link Por si están interesados Por cierto, esa base creo que me gustó Lo único que no me gustó mucho fue el color Porque no era un subtono amarillo Sino más a lo naranja Entonces eso fue creo lo único que no me gustó Entonces aquí tenemos los productos Que vamos a estar utilizando Y como siempre para que un maquillaje Nos dure mucho más tiempo Tenemos que utilizar primer Así que yo estuve comprando un primer Y es este que está aquí Que es el Prep Skin & Fill Cores Y como pueden ver viene en este tipo de formato Algo que me estoy dando cuenta Es que ahora la mayoría de las marcas Están sacando como que el primer así Pero lo estuve viendo principalmente con Tasha Después lo estuve sacando Elf Ahora LA Color no se está quedando atrás para nada En la partecita de aquí Viene una esponjita Que obviamente estas esponjitas ya no se usan Pero viene con una esponjita y viene con un espejo Esto está wow Super nice Veamos que tanto esto nos va a cubrir los poros Yo lo voy a estar aplicando con la mano Porque esa esponjita no creo que sirva para esto Entonces voy a colocármelo Por aquí Aquí está por este otro lado Tengo que decir que está tapando los poros chicos Wow La textura así no sé qué pienso Es bastante como no sé Líquida Es que como nunca he utilizado un primer así como tal Pero wow Creo que sí me está tapando los poros Eso sí Siento que esto no es un primer para nada matificante Porque estoy viendo que me agrega como luminosidad al rostro Entonces tomen eso en cuenta Me está tapando bastante bastante los poros Aunque yo no soy una persona que tiene muchos poros Pero sí siempre tengo poritos por este lado Entonces wow No está para nada mal este primer que digamos Creo que hubo un tiempo donde estuvo muy de moda Todas las cosas mates Pero ahora todo Pero Pero ahorita está de moda todo lo que es radiante Luminoso Y todo eso Entonces Creo que por eso ellos habrán sacado este primer así Como medio luminoso Pero vamos ahora a lo siguiente que vamos a estar probando Que es el L.A. Color Illuminating Skin and Chains Y estos son gotitas para iluminar Entonces esto lo puedes utilizar en tu rostro En tu cuerpo Donde tú quieras Pero yo lo voy a estar utilizando en el rostro A ver qué tal Yo nunca he utilizado esto Y me gustaría ver qué tal es Creo que ahí está Más que suficiente Lo voy a estar difuminando con mi mano Es como aceitoso esto Tiene como No sé Aceitito Podría decir yo Eso sí Algo que estoy sintiendo En el momento de difuminar Se siente como las partículas Del glitter En el producto No sé si me explico Como que lo siento Cuando me lo estoy colocando en el rostro Pero se siente bastante bien Eso sí Sumamente grasoso Esto literalmente Tiene aceite O algo así Porque es bastante grasoso Y como pueden ver Pues obviamente Me iluminó bastante el rostro Entonces se ve así Si me preguntan si me gusta La verdad Ni lo odio Ni soy fan Porque ustedes saben Que yo no soy amante De verme Extremadamente Luminosa Me está gustando Pero no extremadamente Y ahorita Vamos a pasar a la base Y para la base Encontré este que está aquí Que me supongo que es una base nueva Porque la que yo probé Obviamente ya lo probé Puede haber sido hace un año O hace seis meses Lo estoy probando Pero entonces Ahora sacaron este Que se llama Radiant Skin Nourishing Longwear Liquid Makeup Este no dice Si es mate Si no es mate El que estuve probando Anteriormente Sí decía perfectamente Que era una base mate Este lo estoy comprando En la tonalidad Medium Base Y dice por acá Que te va a dar Una definición natural Que la cobertura La puedes construir Y que tiene vitamina E Así que vamos a ver Dice Radiant Me supongo que si dice Radiant Es más que todo Para personas Que le gusta Que el rostro Se vea glowy No mate Entonces Tenemos que ver Y lo bueno de esto Es que viene Con su respectivo Home Ahora veamos Si escogí La tonalidad correcta Porque como saben Escoger tonalidades Por internet Es bastante difícil Colocándomelo así Puedo decir que Como que sí la atiné Con la tonalidad Y si no me equivoco No estoy muy segura Pero creo que No tienen tanta Variedad de tonalidades Pero como les digo No estoy muy segura Que discúlpenme Si no estoy en lo cierto Y la base se ve así No es una base Que es de cobertura Alta Completamente Como dice La base Es una base Que se puede construir La cobertura Entonces Vamos a colocar Otra segunda capa Por lo menos En estas zonas Donde ustedes saben Que siempre tengo Mis imperfecciones O rojeces Alergia No sé Y así se ve Con una segunda capa Con una segunda capa Que está más que suficiente Por lo menos Para mi tipo de piel Si eres una persona Que tienes más imperfecciones Si sufres de acné Tendrías que colocar Otra capa Porque sin embargo Se me ve Un poquitito Por aquí Pero no me voy a colocar Una tercera capa Me lo voy a dejar así Porque obviamente Vamos a colocar Corrector Entonces creo que Eso nos va a ayudar Me está gustando La base Es una cobertura Bastante ligerita No se siente Para nada En la piel Ni siquiera La siento pesada Nada Es súper ligerita Y eso Me gusta bastante Se ve bastante Brillante Bastante Gloy De corrector No estuve comprando Ningún corrector Por lo que estoy viendo Por acá No sé si es que O no tenían O a mí se me pasó No tenía mi color La verdad No lo sé Pero no estuve comprando Un corrector Entonces voy a pasar A colocarme Mi corrector Fuera de cámaras Y ahorita Regreso con ustedes Chicos Ya que regreso Con ustedes Ya tengo Lo que es el corrector Y también tengo Las cejas Porque tampoco Estuve comprando Un producto para las cejas No sé qué pasó por ahí Pero no estoy comprando Estos dos productos Ya vamos a pasar A sellar todo esto Y para eso Voy a estar utilizando Este polvo Que estuve comprando Que es el Set Makeup Translucent Setting Powder El empaque El empaque como pueden ver Es igual que el del primer Y al abrirlo Como les dije Se ve igualito A el primer Y vamos a pasar A sellar todo esto Ahí está Ya el maquillaje Todo sellado Pueden ver Ya no me veo Tan glow Y tan luminosa Se ve muy mínimo Ya luego de haber Sellado todo esto Pero vamos a pasar A darle un poco De color a este rostro Y estoy comprando El LA Girl Bronzer Y este es En la tonalidad Peachy Y algo que me gusta Es que este bronceador No tiene nada De escarcha Shimmer Nada Y ustedes saben Que a mí a lo personal No me gustan Ni los rubores Ni los bronceadores Que tengan shimmer Para mí Lo único que tiene que iluminar Es el iluminador Vamos a pasar A colocarnos un poco De este A ver qué tal Voy a quitarle un poquito El exceso Porque no sabemos Cómo pinte esto Ahí está Uff Tiene bastante pigmento Entonces Tengo que darle Suavecito Con la mano Un poquito Por la frente Y como siempre Lo que nos sobre Hacemos el contorno De la nariz Así que a este bronceador Si me preguntan Si me gustó O no me gustó No me parece Que está malo Del todo Tiene bastante pigmento Entonces Tienen que tener cuidado Lo que No soy fan Es que Pueden notar Que tira A una tonalidad Bastante cálida Y ustedes saben Que a lo personal No me gustan Las tonalidades Tan cálidas Pero es un bronceador Que se ve bastante bonito En el rostro Creo que sí Hizo su trabajo Lo único Como les digo Es la tonalidad Que no soy muy fan Vamos a pasar Ahorita Al rubor Y de rubor Estoy comprando Esta paletita Que es La blush palette I love makeup La verdad El empaque Me encantó Como pueden ver Tiene un empaque Holográfico Muy lindo El empaque Y ustedes saben Que yo disfruto Mucho este tipo De empaque Que es como De cartón Porque así De esa manera No nos pesa tanto Ni nada Por el estilo Eso se ve Algo así Tenemos Cuatro tonalidades Esto está perfecto Para cualquier tipo De piel Y yo voy a estar Colocando esta tonalidad Que es bastante clarita A lo mejor Y mezcle este Con este Porque este También me gusta Pero también Me parece Que es oscuro A la vez Es un rubor Que es bastante Sutil Y ustedes saben Que yo disfruto Mucho de estos Tipos de rubores Me encantó Vamos ahora A lo que más Me gusta Y ustedes saben Que es Y es el Iluminador Y de iluminador Estuve comprando Este Que es el LA Color Straubing Illuminating Powder Viene en este Tipo de empaque Y este Lo estuve comprando En la tonalidad Champagne Y al abrirlo Este se abre Así Y en la partecita Abajo Nuevamente Con su espejo Y con su Respectiva esponjita La verdad No entiendo Como ellos Pueden sacar Productos tan Económicos Para que es Así tan Bueno Con espejos Y todo Este está Increíble Pero vamos a ver Si este iluminador Está tan increíble Como el empaque Como les dije Este es en la tonalidad Champagne Oh Oh my god Esto es Literalmente Una grosería De iluminador Wow Yo no lo puedo creer Lo pueden ver Yo no lo puedo creer Y muchos de ustedes Me imagino que me dirán ¿Qué quiere decir Con grosería? Bueno Nosotros lo decimos así Cuando es como Wow Como increíble Eso quiero decir Cuando digo Es una grosería De iluminador Acabo de encontrar Mi iluminador Favorito Se los juro Que me van a ver Utilizar muchísimo Pero muchísimo Este iluminador Me encantó Desde la textura Desde como es Porque es precisamente Esos iluminadores Que me gusta a mí Que no tienen pedazo De glitter ahí No Es literalmente perfecto Buen pigmento Miren Oh my god Yo no puedo Esto está demasiado bello Vamos a pasar ahora A los ojos Ustedes como saben Yo soy de las que me gusta Hacerme primero el rostro Y luego pasar a los ojos Pero sé que hay personas Que les gusta primero Hacerse los ojos Y luego terminarse el rostro Para los ojos Voy a estar utilizando Esta paleta de sombras Que es el Eyeshadow Nude Palette Como pueden ver El empaque es igual Que el del blush Solamente que Este es como marroncito No sé Por eso se llama Nude la paleta Y al abrirlo Esto se ve así Tonalidades Bastante nude Tonalidades Que yo A lo personal Disfruto muchísimo Esta paleta Está buenísima Pero vamos a ver Que también trabaja Esta paleta Y como siempre Vamos a empezar Utilizando una tonalidad De transición Que sería este Vamos con el tono De transición Miren el pigmento Que tiene esta sombra LA Color Está de verdad Arrasando Ahorita Por cierto La brochita Que estuve utilizando Es la de Morphe Con Jacqueline Hill La 14 Vamos ahora A cambiar de brochita Y voy a estar utilizando Esta de Morphe La M514 Y vamos a darle Un poquito De profundidad A la cosa Para eso Voy a estar utilizando Esta tonalidad Este cafecito Más oscuro Y lo vamos a estar colocando Donde estuvimos colocando Esa tonalidad De transición Y como siempre Agarramos la primera brochita Difuminamos Los bordecitos Creo que esa tonalidad De cafecita No se nota Tanto Me gustaría acomodarle Un poquito Más de profundidad Al ojo Entonces voy a cambiar El tipo de brocha Voy a estar utilizando Este que es de Morphe Pero este no tiene Nombre Lo que voy a hacer Es como enfocarlo En mi cuenca Este marroncito No tiene tanto pigmento Como la primera tonalidad Con la misma brochita De puntita Vamos a pasar ahora A la tonalidad Negra Y vamos a ver Esta la vamos a enfocar En la V Externa del ojo A ver Que tanta intensidad Tiene esta tonalidad Mira Como siempre Creando una pequeña V Difuminando un poquito Está bastante intensa Déjenme decirles Está buenísima Vamos a difuminar Con la primera brochita Un poquito Y ya para casi terminar Para la almendra De los ojos Vamos a estar utilizando Déjenme utilizar Esta tonalidad Que es como una tonalidad Cafecita Con brillitos Y lo voy a estar colocando Con una brochita plana Esta es la Morphe La Jack in In Heal 41 Oh my god Ahí lo pueden ver Wow Esta paleta Está buenísima Como siempre saben Yo nunca utilizo Un Fix Plus Ni nada Para mojar Las sombras Brillantes Porque me gusta ver Cómo se ve primero A ver cómo trabaja Y todo esto Pero esto No lo necesita Para nada Voy a agarrar Esta sombra Que es una sombrita Como rosadita Solo para utilizar Más tonalidades Voy a agarrarlo Y voy a difuminar Como entre La tonalidad negra Y la tonalidad brillante Que estuvimos colocando Para la línea inferior De pestañas Vamos a utilizar La tonalidad Cafecita oscura Y esta lo voy a estar colocando Con este tipo De brochita cuadrada Esta por cierto Es de la tienda De Shop Miss A La E115 La A.O. Studio Para el arco De las cejas Vamos a utilizar Esta tonalidad Que es una tonalidad Blanquita perlada Y la voy a estar colocando Con esta brochita Que es la de Morphe La M508 Miren que bonita tonalidad Y ya para terminar Con los ojos Vamos a utilizar Esta tonalidad Como doradita Y esa obviamente Lo vamos a estar colocando Sobre el lagrimal Esta tonalidad Como pueden ver No está tan potente Como las otras tonalidades Que estuve utilizando Hay que darle Varias pasaditas Y chicos Casi se me olvida Que estuve comprando Un delineador Y este es El Mad Liquid Eyeliner Y esta es En la tonalidad negra Y veamos A ver que tal Por alguna razón Pensé que no me iba a gustar La brochita Pero wow Me encantó Porque precisamente Me hace el delineado Bastante finito Y eso es precisamente Lo que me gusta Y eso me gusta Porque a veces Hay lápices Que siento que me hace El delineado Demasiado grande Pero este Está literalmente Perfecto Y para los labios Estoy comprando Este que es El L.A. Color Mad Liquid Lip Color Como pueden ver Es una tonalidad nude Ustedes saben que Yo disfruto mucho Las tonalidades nude Este en el color Sultry La tonalidad Ustedes saben Lo que pienso al respecto Me encanta Este tipo De tonos Y el labial Pues es un labial mate No es el más cómodo Pero tampoco es tan incómodo Pero está muy Pero muy lindo Y bueno chicos Estos fueron Los productos Que estuve pidiendo En L.A. Color La verdad Estoy con la boca Abierta No se imaginan Para nada Me esperaba Esto así Porque yo tenía En mi cabeza De que no eran Productos tan buenos Porque obviamente Los productos Que he probado De L.A. Color Son los que están En la tienda El dólar Que la verdad No se los recomiendo Para nada Pero si están Interesados En probar esta marca Les recomiendo 100% A que vayan A su página A comprarlo Porque tienen Muchísimas más cosas Cosas buenísimas No valen un dólar Pero valen la pena Ustedes pudieron ver Chicos Wow Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si es pues No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos En el próximo video Chao